Quería en primer lugar dar las gracias al Instituto Eduardo Toroja, a su dirección, y a José Antonio Tenorio por acogernos en este marco tan querido por todos nosotros. Voy a empezar con una charla introductoria sobre los esquemas de evaluación para edificación. Todos conocemos que hay un mapa que veremos al final de mis transparencias, al final de la charla, de esquemas básicos de evaluación. Pero yo quiero resaltar en esta charla qué es un edificio sostenible y cómo medirlo, fundamentalmente cómo medirlo. No cómo medir los productos, que es importante, y con eso estamos bastante más familiarizados, sino cómo hacerlo a nivel de edificio. Vamos a ver un ejemplo concreto. No hay muchos ejemplos de esto, pero recientemente ha salido un estudio que vamos a ver y que nos va a poder ilustrar de cuáles son los problemas fundamentales que tenemos en este campo. Sabemos que no todo el mundo piensa que los edificios ecológicos deban ser de hormigón o de cemento, ser construidos con hormigón o cemento. No les ocultaré que esto es una corriente con la que tenemos que convivir. Es decir, parece que los materiales sostenibles son otros y no son el cemento ni el hormigón y que algunos dicen que es preferible evitar su uso. Afortunadamente, los arquitectos que ganan premios de sostenibilidad en España y en Europa no piensan así. Los edificios sostenibles que ganan premios, estos son edificios premiados en los premios Construcción 21 de este año y del año pasado. Son edificios normales, son edificios de hormigón, son edificios que pueden no ser de hormigón, pero son edificios visualmente completamente normales, como vemos en las fotos. Este es un edificio en Pamplona, el edificio 29 Soto es un edificio en bloque Passive House, que tuvo una mención el año pasado especial. Este es un edificio, las Torres de Boleta es un edificio que está en Bilbao, que es el edificio Passive House más alto de Europa. Son proyectos reales que están en España y aquí tenemos el Agulario Induba, que es un edificio que está en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, que es el que ha ganado el Gran Premio de Construcción Sostenible Europea de este año. Es un edificio, como veis, que es un edificio para alumnos de Industriales, de la Escuela de Industriales de Valladolid. Es un edificio muy especial porque tiene cargas térmicas muy variables. Los alumnos ocupan una clase, ocupan ciertas clases, ciertos pisos, los desalojan en muy pocos minutos y las cargas del edificio son muy variables. Tiene un sistema de climatización muy perfeccionado y utiliza, como veremos, y es norma común en todos estos edificios que ganan premios, en estos edificios excelentes, utilizan toda la artillería para captar el problema, para cometer el problema. Usan tubos geotérmicos, en este caso, materiales de cambio de fase, uso de energías renovables en el edificio, hasta el 53% de este edificio es de uso renovable, control de soleamiento, como podemos ver en esta fachada. Es decir, utilizan todos los materiales y todas las tecnologías a disposición del arquitecto para conseguir el resultado final. Este mismo arquitecto ya hizo un edificio, el famoso edificio Lucía en la Universidad de Valladolid, que también es un edificio con una fachada prefabricada de hormigón, que consiguió uno de los certificados LID más altos de Europa. Es un certificado LID platino, es uno de los edificios más eficientes de Europa y esto es el común denominador de lo que están haciendo en España y en concreto en Valladolid, este arquitecto Francisco Balbona. Tenemos también soluciones que no son españolas, que son europeas. Este es el Gran Premio de Construcción Sostenible Europeo del año pasado. Una pérgola fotovoltaica sostenida por una estructura de madera. El edificio está parcialmente enterrado para aprovechar la inercia térmica del terreno y un edificio en Italia que utiliza el control de soleamiento de manera muy intensiva para lograr una eficiencia térmica muy alta. Estos son ejemplos que vemos todos los días y así son los edificios sostenibles que ganan premios en Europa. Tienen un común denominador muy importante que es su replicabilidad. El coste del aulari en Dubba es de 1.000 euros metro cuadrado. O sea, son edificios que se pueden construir, que funcionan, que son eficientes y que son una realidad hoy en día. También tenemos muchas soluciones en rehabilitación sostenible. Este es uno de los mayores ejemplos en España, uno de los mejores. Tienen una mención especial. Es un edificio en Vitoria, el edificio de Ramada, que lo que consiste es en una actuación integral. Es una actuación sobre la envolvente del edificio, una actuación para eliminar las típicas terrazas cubiertas que cada uno lo ha hecho como ha podido y las ropas tendidas. Es una actuación estética. Es una actuación que incorpora ascensores para facilitar la accesibilidad en edificios que típicamente no tienen acceso por ascensor e incluso no caben por los portales, sillas de ruedas. Este tipo de facilidades no existen. En muchos casos, estas rehabilitaciones integrales tienen lugar en el País Vasco, en Pamplona, lo vemos muy recientemente, en distritos, en barrios donde hay district heating, calefacción de distrito. Con lo cual, el tema de las emisiones a nivel de distrito, a nivel de edificio, también se resuelve porque están instalando calderas de biomasa para resolver de una vez todo este problema. Bueno, esto es un ejemplo de rehabilitación sostenible y esta es un poco mi propuesta, mi propuesta de definición de edificios sostenibles. Son edificios muy sencillos, edificios que tengan menores emisiones operativas, menos consumo operativo de energía. Es decir, es un edificio de consumo de energía casi nula, que consuman menos recursos. Un edificio que cumpla los parámetros de economía circular que ahora tenemos que cumplir. Un edificio que tengan costes razonables de inversión, como ya hemos visto que es posible hacer en el edificio Induba. Y, por supuesto, que tengan menos costes razonables de operación, edificios eficientes, edificios que en el uso sean baratos, sean económicos de mantener. Y, por supuesto, la gran olvidada sostenibilidad social, edificios más confortables, más durables, más seguros. Edificios que, por ejemplo, tengan una garantía de durabilidad frente a eventos como, por ejemplo, un incendio. Todos estos parámetros son los que hacen que un edificio sea sostenible. ¿Podemos medir la sostenibilidad de un edificio? ¿Podemos darle un número, una calificación? Sí, sí podemos. Lo podemos hacer mediante las normas que todos conocemos. Hay normas europeas que lo describen. El esquema europeo es muy conocido. Empieza por hacer un sumatorio de la contribución ambiental de todos los productos de construcción. a nivel de producto, es decir, un sumatorio de las declaraciones ambientales de producto, se tiene que complementar con el consumo operacional de energía y agua en el edificio. Esos dos bloques son los que constituyen, digamos, la evaluación completa del edificio. Esto se hace con la conocida norma 15804 a nivel de producto, que es la que tenemos aquí abajo, pero también con las normas a nivel de edificio, que son las grandes olvidadas. La norma 15978 es la evaluación ambiental del edificio, pero hay más normas. Hay una evaluación económica, que es la 309, la 16309, y una norma de evaluación social, que nadie aplica en el edificio, que es la 16627. Este esquema, que incorpora las tres pilares de la sostenibilidad, es el que deberíamos usar en este caso. Nosotros esta mañana no vamos a ver los tres pilares, vamos a ver solo uno, pero vamos por lo menos a ver un edificio que está en el nivel de edificio, no en el nivel de producto. Vamos a ver un edificio que ha sido evaluado conforme, no a la 15978, porque solo vamos a ver un parámetro, que es el Global Warming Potential, el CO2, pero vamos a verlo con cierto detalle, porque nos va a permitir ilustrar y sacar un par de ideas que son fundamentales desde mi punto de vista. Este es un estudio de la Politécnica de Milán, ha salido a principios de año, y lo que hace es comparar tres edificios iguales respecto a sus emisiones en bebidas y operativas. ¿Vale? Se trata de comparar una vivienda unifamiliar de 120 metros cuadrados, nosotros hemos escogido una que está situada en el clima de Turín, y podemos comparar un edificio de hormigón, un edificio prefabricado de hormigón, y un edificio con estructura de madera. ¿Vale? Es un edificio eficiente, de 22 kilovatios hora metro cuadrado en calefacción, que sería un edificio clase A en Madrid. No sé si los climas de Turín y de Madrid son comparables, pero bueno, es un edificio eficiente y moderno. Este es un gráfico del peso de los materiales que tenemos en el edificio. Hasta aquí no tenemos ninguna sorpresa, los ladrillos, el hormigón, el acero de construcción, son los que mayor contribución tienen, digamos, al peso, a la lista de mediciones y presupuestos, a la lista de mediciones del edificio. Si quisiéramos ver cuál es la contribución, el impacto unitario de cada uno de estos materiales al edificio, es decir, el global warming potential por unidad de producto, por kilo, tendríamos este gráfico. Vemos que los que mayor impacto tienen son los aislantes, curiosamente. Las membranas asfálticas, las pinturas, el aislamiento de lana de roca. Si nosotros tuviéramos que decidir, el hormigón, por ejemplo, tiene un impacto bajo. Si nosotros tuviéramos que tomar una decisión de poner unos materiales u otros en función de este gráfico, nos íbamos a equivocar seguro. ¿Por qué? Por dos razones. Porque no llegamos a trasladar el impacto de estos materiales a nivel de edificio, que tienen una contribución positiva, claramente, en el caso de los aislamientos y de las membranas. Y porque la unidad funcional que nos presenta este gráfico no es la que tiene que ser, no es la unidad funcional con la que funcionan todos los materiales. Es una unidad simple de medida por CO2 por kilogramos de material, que en el caso de los hormigones es por metro cúbico y en el caso de los aislantes es por transmitancia o por la unidad que la unidad funcional y la propia norma establezca. Si hacemos las cuentas bien, podemos sacar las emisiones embebidas. Este es el gráfico de las emisiones embebidas que nos propone el estudio. Aquí la intuición vuelve a funcionar. Las emisiones embebidas en el acero son las más altas, en el ladrillo, en el hormigón también son altas. Pero sigo pensando que la foto no está completa. Hemos llegado al asumatorio de DAPS que veíamos en la gráfica anterior, pero nos faltan las emisiones operativas, nos falta el consumo de energía. ¿Cuál es el consumo de energía, el impacto en CO2 del edificio completo cuando está en uso? Pues es este. Las emisiones operativas son las que están en rojo. La primera barra son las emisiones operativas funcionando un edificio 15 años. Este edificio estaba pensado con un ciclo de vida de 100 años. Yo solo he puesto hasta 50. La energía a 30 años y la energía a 50 años. Es decir, la energía sigue siendo un edificio muy eficiente pues uno de los principales problemas. Es vital que el consumo de energía sea el más bajo posible. Vemos que son dos órdenes de magnitud al menos más altas las energías operativas de las energías embebidas. ¿Tenéis curiosidad cómo ha quedado el edificio de madera en esta comparación? Aquí tenemos el edificio de hormigón y vamos ahora a ver el edificio de madera. ¿Cómo se comporta el edificio de madera? Este es el edificio de madera. El edificio con estructura de madera es igual que el de hormigón. Podemos ver que la energía embebida de la madera laminada es relevante. Es la más relevante de los materiales de construcción del edificio de madera. ¿Por qué? Pues porque la madera laminada tiene emisiones. La madera tiene emisiones de la fabricación de la madera laminada, de la cola que pega la madera y tiene unas emisiones equivalentes un poco menores pero equivalentes a las del hormigón. En este estudio todos los materiales han sido honrados, han puesto realmente las emisiones que suelen tener. Es un estudio desde el punto de vista correcto. Estas emisiones de los materiales incorporan todo el ciclo de vida y vemos que el edificio de madera y el edificio de hormigón desde el punto de vista energético son prácticamente iguales, son equivalentes. Aquí cabe preguntarse qué es lo que podríamos hacer para mejorar el comportamiento de estos edificios. ¿Qué soluciones arquitectónicas podemos utilizar para bajar estos consumos de energía tan relevantes que tenemos comparados con las emisiones en bebidas? Nuestra propuesta es que son y tienen que ser soluciones arquitectónicas, compacidad, orientación, distribución de huecos y nuestra propuesta esta mañana es que sea también usar las propiedades de los materiales que ya tenemos en el edificio, usar por ejemplo la inercia térmica del hormigón. Si utilizamos la inercia térmica del hormigón seríamos capaces y lo veremos en las charlas de esta mañana de bajar este consumo operativo en un tanto por ciento en muchos casos muy relevante. Y esa es nuestra propuesta ya que tenemos los materiales en el edificio de manera gratuita si me permitís. Hay dos conclusiones claras. Hay que reducir el consumo de energía del edificio tanto como sea posible incluso en edificios muy eficientes. Es decir, tenemos que ir y tender a edificios de consumo de energía casi nula y además el consumo de recursos asociados sobre todo a los materiales de construcción también tiene que reducirse tanto como sea posible. Eso nos ayudará a reducir el impacto unitario y el impacto global del edificio aplicando criterios de economía circular. Y mi propuesta también es que la aproximación tiene que ser un enfoque verdaderamente de sostenibilidad. No nos podemos olvidar de la parte económica ni de la parte social. Voy a dar dos pinceladas de lo que nosotros entendemos como que tiene que ser un edificio de consumo de energía casi nula y cómo pueden ser aplicables criterios de sostenibilidad a la edificación. Un edificio de consumo de energía casi nula tiene que ser un edificio lo que hemos llamado clásicamente en términos arquitectónicos un enfoque bioclimático. Es un enfoque integral. Es un edificio hay una experiencia esta es una ilustración sacada de una experiencia austríaca real de un edificio unifamiliar que es capaz de cargar térmicamente de activar térmicamente los forjados de hormigón teniendo en cuenta varios parámetros teniendo en cuenta los usos y costumbres de los residentes teniendo en cuenta la disponibilidad de energía que tiene instalada el propio edificio como por ejemplo energía solar térmica o eólica o fotovoltaica y es capaz de decidir cuál de esas fuentes de energía es la necesaria para usar para cargar esos forjados térmicamente de tal manera que él puede también predecir el tiempo meteorológico y anticiparse digamos a esos parámetros puede ser capaz de comprar la energía de una fuente y otra en función del precio es decir es un edificio inteligente que es capaz de aprender por sí mismo y de aprender por sí mismo y por las costumbres de los residentes estos edificios al final son capaces de desconectarse de ser interrumpibles de desconectarse de la red un tiempo prolongado un tiempo prolongado que depende de todos estos parámetros de tal manera que en un escenario de descarbonización en el que el sistema eléctrico va a ser fundamentalmente renovable y difícil de gestionar el edificio si es un edificio no tendría mucha importancia pero si es un distrito o un barrio sí puede dar una señal clara de la demanda hacia la red eléctrica es decir yo no voy a necesitar energía estos días y esa señal activa de gestión de la demanda va a ser muy importante en los próximos tiempos y estos edificios de consumo de energía casi no lo van a poder hacer y por último dar un enfoque de cómo se pueden aplicar criterios de economía circular la economía circular no solo es uso de materiales y de circulación de materiales y materiales reciclables todo el mundo habla de la reciclabilidad y de utilizar materiales reciclados como el parámetro fundamental de la economía circular nosotros pensamos que eso es solo una parte de la ecuación esta parte de la ecuación utilizar materiales con menos impacto eso es correcto pero también tenemos que utilizar materiales que den más por menos más prestaciones por unidad de producto utilizar menos recursos eso es realmente la economía circular materiales de ultra altas prestaciones prefabricación y por supuesto materiales la tercera parte de la ecuación que duren más que sean más durables que puedan durar al menos obtener una flexibilidad de uso a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio es decir la durabilidad y dar más por menos las prestaciones mayores prestaciones por unidad de producto es tan importante como el tema de la reciclabilidad en la economía circular quiero despedirme con un mapa de esquemas de evaluación de edificios el mapa yo creo que es bastante conocido por todos hemos estado hablando esta mañana del esquema de la 15978 del esquema del CENTEC 350 de las declaraciones ambientales de producto el alcance de estos sistemas para un edificio con 24 parámetros no solo con uno solo como hemos visto esta mañana puede ser ciertamente complicado por eso la Comisión Europea ha sacado un sistema que es el sistema Levels que es un sistema de aproximaciones sucesivas el último escalón del Levels digamos que es la evaluación completa del edificio pero hay unas aproximaciones mucho más sencillas es un esquema que está ahora iniciándose digamos sus proyectos piloto que es un sistema muy prometedor hay un sistema hay sistemas como el PF el Product Environmental Footprint que no es especialmente aplicable para productos de construcción todos estos son esquemas que son aplicables a producto hay esquemas como hemos visto aplicables a edificios quizá los más conocidos son el LID y BRIM son edificios son perdón esquemas que no tienen un enfoque de ciclo de vida que son los que están en verde pero si tienen un enfoque de sostenibilidad tienen evaluación digamos en los tres pilares de la sostenibilidad son muy conocidos hay bases de datos nacionales y esquemas europeos que no voy a comentar porque me voy a centrar en una evaluación puramente española que está en el futuro código estructural que es una evaluación de la estructura es una evaluación a nivel de producto con los distintivos de sostenibilidad oficialmente reconocidos por el Ministerio de Fomento esto es una nueva fórmula ya sabéis que hay distintivos de calidad oficialmente reconocidos pues ahora va a haber unos distintivos de sostenibilidad oficialmente reconocidos que van a servir para evaluar el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad el ICES es un nuevo índice que es aplicable a estructuras que va a estar este esquema va a estar en el código estructural español que va a ser aprobado si Dios quiere en los próximos meses y que os ruego que estéis atentos a él porque va a ser muy prometedor en los próximos meses y años para que todos los edificios puedan evaluar su estructura conforme a este índice bien pues hasta aquí mi intervención muchas gracias y si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición aplausos gracias 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 gracias